En cuanto a la contaminación de agua, un ejemplo clásico es el de catástrofes como la del Prestige. El agua queda contaminada por sustancias que se vierten y quedan depositadas en la superficie, como sucede con la gasolina y con otros tipos de derivados del petróleo. El fondo del mar también queda afectado por un tipo de residuos tóxicos fangosos, algunos de los cuales van a quedar depositados y otros van a quedar en suspensión por toda la profundidad del agua, dejándola totalmente contaminada. De nuevo, nos las tenemos que ver con hidrocarburos cuya fórmula es H2CO2. Dado que el petróleo y el agua no se mezclan, lo que suele hacerse es limpiar los residuos que flotan en la superficie. Pero los que están en suspensión entre dos aguas o han quedado depositados en el fondo, seguirán contaminando. Con el agua hélix, lo que hacemos es cortar la cadena de los hidrocarburos en superficie que forman una cadena muy densa, expandiendo el espacio. C-O-D, demanda de oxígeno química. Es una contaminación de origen químico. El oxígeno presente en el agua es capturado por los productos químicos para realizar su oxidación. Cuando esta demanda es muy alta, el agua se queda sin oxígeno. B-O-D, demanda de oxígeno biológica. En una contaminación de origen biológico, los microorganismos también capturan el oxígeno para vivir y proliferar. Cuando estos microorganismos están presentes en el agua en un volumen determinado, su demanda de oxígeno le quita vida al agua. Los hidrógenos quedan liberados y el carbono se deposita como sedimento en el fondo, en forma de ácidos grasos y aminoácidos, que son bionutrientes. Es decir, comida para peces o fertilizantes. Aquí podemos trabajar con dos sistemas. Llevando a la superficie los contaminantes y dejando en la parte inferior un agua limpia, transformada y purificada y un fondo libre de residuos. O sedimentar los contaminantes, trabajando con la superficie, descomponiéndola y haciendo que se deposite en el fondo. Con lo que tenemos que el agua de superficie y de las profundidades queda limpia y cristalina, y en el fondo quedan sedimentados los bionutrientes resultantes. Los procesos varían dependiendo de cuál es el elemento a tratar, es decir, según el tipo de contaminación que se encuentre. Cuando tenemos metales pesados como cadmio, litio y otros por el estilo, el agua helix actúa encapsulándolos. El amoníaco, el nitrato y todo tipo de otros gases diferentes, van a irse liberando en la atmósfera, en un proceso que dura 21 días, dejando el nivel de contaminación a cero. Y todo ello porque hemos expandido la capa densa superficial del agua, permitiendo la entrada de oxígeno en tan solo 20 minutos, con lo que se completa la fase inicial, e iniciando la segunda fase de oxigenación, que quedará completada al 100% en ese ciclo de 21 días. Tras ese periodo, los niveles de COD y BOD habrán bajado ya a cero. Significa que estamos reciclando, regenerando esa agua, y que devolveremos al agua su capacidad de ser potable o de mantener en ella la vida de los peces. Es importante saber que toda clase de agua puede ser tratada con agua helix. Si el agua era originalmente potable, aunque hubiera permanecido contaminada durante 200 años, tras el proceso de descontaminación, podemos convertirla de nuevo en potable en tan solo 20 minutos. Si el agua no era potable porque tuviera una carga excesiva de amoníacos y nitratos, tendremos que esperar ese ciclo de 21 días para que se complete el proceso de regeneración de la vida. Otro de los sistemas es el tratamiento de aguas en los tanques o depósitos de las ciudades. En un sistema de tres tanques de sedimentación para la descontaminación de las aguas de una ciudad, vertemos agua helix en el primer tanque, con lo que la contaminación queda depositada en el fondo, ya descompuesta en bionutrientes que pueden ser utilizados como fertilizantes. El agua se desplaza al segundo tanque, efectuándose una segunda depuración sin tener que utilizar ni cloro ni otros compuestos químicos. Si el agua era inicialmente potable, puede utilizarse para beber, y si no lo era, puede utilizarse para usos domésticos o agrícolas. Es decir, esto es muy importante, que el agua siempre se desplazó. Incluso este método, todo tipo de fábrica y todo estará disponible. Y esto es muy importante, 100% que el agua se desplazó. También podemos tratar lagos o estanques con mayor cantidad de agua aplicando el agua helix y utilizando barcos o pequeños botes para ir removiendo el agua y conseguir que el agua estancada pueda quedar bien mezclada con el agua helix. En 20 minutos el agua quedará otra vez limpia, y los sedimentos de lo que ha ido limpiando quedan depositados en el fondo de la laguna, convirtiéndose en alimento de la vida que se encuentra en este lugar. En relación a los ríos, la utilización es colocando bandas que crucen cada cierta cantidad de metros los ríos contaminados por vertidos industriales o por vertidos de los núcleos habitados. Esas bandas tienen unos aspersores con un sistema de temporización que va atomizando la superficie del río cada cierto tiempo, vertiendo el agua helix para ser mezclada con el agua del río. Al ir siendo tratado con el agua helix, el agua que obtenemos circulando por el río es un agua cristalina y libre de contaminación. Habría muchas más cosas que explicar, pero tenemos ya que finalizar. Nos desplazaremos, pues, hacia el área donde tenemos preparada la demostración que permitirá comprobar la actuación del sistema contrafuegos. Les agradezco mucho su atención y me complacerá poder contestar cualquier pregunta que puedan tener más tarde cuando hayamos finalizado la demostración. Les espero en la demostración. Muchas gracias. Muchas gracias.